Pérez en llevar la pelota al home plate, es un poquito largo y eso le dio espacio. Flycito que pica el hit y este juego está 3 a 0 y Marco lleva el 3 a 3. Hit de Peixi, dale un batazo a la rutina, toma Peixi. En este estadio se respira amistad y gratos momentos, disfrútalo junto a Brugal. La libertad de vivir, la pasión que une a los dominicanos. Brugal, desde 1888, la perfección del ron. Bueno, empiezan a caer los hits para Marco Hernández. No soy un poquito descolgado, pero al hacer contacto, el cuadro adentro, la pelota cae, territorio corto del jardín central.